¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les vamos a decir cuánto cuesta impermeabilizar en México en 2023, así que vamos a comenzar con este video. Muy bien gente, como pueden observar, nos encontramos en el proyecto AB, en el cual en este momento se está haciendo la impermeabilización y estuve pensando ya que muchísimos comentarios es de cuánto cuesta impermeabilizar. Entonces en este video les voy a decir cuánto nos costó impermeabilizar aproximadamente 200 metros cuadrados de construcción. En este caso pueden darse cuenta ustedes toda la impermeabilizante que estuvimos utilizando, qué impermeabilizante utilizamos para este proyecto. En este caso el impermeabilizante que estuvimos utilizando para este proyecto es de la marca Impact, justamente esta que pueden ver por acá. Este justamente que utilizamos es el Impact Ultra, justamente con una garantía de 7 años. La verdad está bastante, bastante bueno. Obviamente podríamos leer las características generales de esto, pero aquí voy a hacer hincapié a que es importante que ustedes compren el impermeabilizante que más les sirva para su tipo de losa, si tienen grietas, si no tienen grietas. Muchas veces el escoger un impermeabilizante no nada más es decir, ah compra este. No, hay que saber qué problemas tenemos en esta casa. Esta casa es una casa nueva, en este caso por esa razón decidimos comprar esto, ya que esta casa no tiene ni fisuras, no tiene ni problemas, prácticamente es completamente nueva. ¿Por qué escogimos el color blanco y no el color rojo? Muchísimas personas cuando van a comprar impermeabilizante dicen, oye, debería comprar el rojo, debería comprar el blanco. ¿Por qué es mejor el rojo que el blanco? ¿Por qué es mejor el blanco que el rojo? Bueno, vamos a hacer un hincapié en estos dos. ¿Por qué decidimos comprar el blanco y no el rojo? Principalmente el blanco está pensado para zonas en donde hace bastante más calor y obviamente trata de reducir el impacto. Justamente incluso se pueden dar cuenta, muchas de las casas que se pueden ver por acá se encuentran impermeabilizadas en color blanco. Esto quiere decir que las casas están pensadas para evitar el calor. Ahora no quiere decir que muchas personas no escojan el rojo, pero el color blanco, este color que se está utilizando por acá, es más que nada pensado para el tema de lo que es una zona de calor. Vamos a leer la recomendación para que ustedes me entiendan un poquito más. Obviamente ustedes pueden leer las instrucciones de aplicación, como es la limpieza, el ceñado, el rezanado, la primera mano, la segunda mano. Pero aquí las recomendaciones, creo que ustedes pueden entender un poquito más. En las zonas que presenten cambios bruscos de temperatura o losas con alto grado de movimientos estructurales se recomienda un bandeo perimetral con poliéster reforzado en puntos críticos para la mayor protección. Para superficies con sistemas de losas prefabricadas y aligerales tales como biguete, bovedilla, T, doble T, spantrek, etc. Usar telas de super refuerzo en todo el cuerpo de la losa y una buena preparación. Y podríamos seguir pensando un poquito más en estos espacios. Ahora, si podemos leer un poquito más por acá, el utilizar el color blanco reduce hasta el 10% de temperatura. Esto es una gran realidad. De igual manera, les voy a dejar un video en el cual les dejamos la mejor recomendación y les explicamos un poquito más de cuál es el mejor impermeabilizante que pueden utilizar ustedes en esta temporada de calor y también en esta temporada de lluvias que se viene por acá. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de cuánto cuesta el metro cuadrado con este material. El gasto aproximadamente por metro cuadrado de este fue de aproximadamente $250 pesos el metro cuadrado. En este caso, para esta losa de 200 metros cuadrados gastamos un total de... El costo total fue de $40,000 pesos aproximadamente a $200 pesos el metro cuadrado. Podría variar un poco y también podremos buscar muchas más referencias. Recordar que estos precios que damos nosotros es un aproximado de cuánto pueden gastar. Es importante que nosotros utilizamos un tipo de material y nos cobraron cierta cantidad por instalarlo. Eso no quiere decir que este precio lo van a cobrar ustedes. Obviamente puede ser mucho más barato, puede ser mucho más caro, dependiendo de las zonas. Sin más que decir, gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.